Mis favoritos de cocina que venden en Dollar City Papel encerado para hornear galletas, incluso para ponerlas en el air fryer Estos moldes de silicona que valen $12,000 para hacer cupcakes o gelatina Esta espátula multifuncional para poner la cobertura en las tortas, incluso para las ensaladas me pareció muy práctica Esta es la espátula tradicional también que uso mucho Y por último esta tabla muy chévere para hacer una tabla de quesos y madurados Favoritos de Dollar City versión cocina Tenemos estos pitillos de vidrio, valen $7,000, vienen con su cepillito y me parecen muy prácticos También están estos de metal y vienen en diferentes presentaciones a un excelente precio También hay de silicona para cuidar el medio ambiente en sus países como se les dice pajilla, pitillos Y también está esta bandeja que gira 360 grados para los condimentos de la cocina súper práctica Y por último esta bandeja para las ensaladas metálicas, genialísima Más favoritos de Dollar City versión cocina Tenemos este rociador de aceite de oliva para la casa y ahora lo veo en versión rose gold dorado y plateado brillante y opaco También tenemos estas bolsitas reutilizables de silicona para los sándwiches por ejemplo y conservar los alimentos Este soporte para bolsas para la azura es un 1000 de 10 súper recomendado Y estas tapas de silicona que me han preguntado mucho cómo viene su presentación Así es la cajita para conservar los alimentos de la nevera y las cocas que no tienen tapa Favoritos de cocina de Dollar City parte 3 tenemos estas bolsas compostables, vienen 8, lo único malo es su precio porque está bastante caro Están estas bolsas con olores y aromas para la basura y vienen diferentes aromas y colores Tenemos este Easy Eraser donde vienen dos perfectos para limpiar las paredes rayadas y también los zapatos Estas toallitas desinfectantes de familia que valen 6000 pesos súper buenas para la cocina para limpiar cosas rápidamente Y estos gabinetes para poner las ollas en la cocina y ahorrar muchísimo espacio y son súper buenas